La policía metropolitana capturó a 21 presuntos homicidas y aprehendió a un menor de edad que habrían estado involucrados en 18 casos de asesinatos. Entre los capturados está Alias Piña, presunto cabecilla de la oficina del 12 y uno de los delincuentes más buscados de la comuna 12 de octubre de Medellín. Es de anotar que lo que va a ocurrir el año ya hemos subido del 28 al 30% en el esclarecimiento de los homicidios. Este es un dato muy importante, muy relevante. La verdad es que anteriormente era muy bajo el nivel de esclarecimiento, ya vamos en 30%. Estamos hablando de homicidios esclarecidos y en el cual sus autores están en la cárcel. En cinco allanamientos capturaron a 10 presuntos integrantes de los rompemuros que se dedicaban al hurto al comercio. Realizaban huecos en diferentes establecimientos comerciales especialmente, por allí ingresaban o por los techos y hurtaban gran cantidad de dinero especialmente. Parecía ser que esta banda delincuencial tenía información con antelación de dónde podían cometer los hurto más grandes.